Mirad amigo, con sentimientos cortos encontrados. Hoy no voy a mirar porque ya te atareí a las bocas que no soy de bocas. Soy enfermo, fanático de Boca Junior. Me dolió mucho la derrota porque los jugadores que están en Boca no merecen usar esa camiseta de Boca. Algunos solamente saben por un brazo. La camiseta de Boca no se juega con el sentimiento de todos los fanáticos como hicieron ellos contra el humildo honesto, como un líder del equipo capiapeno que les hicieron en ofreciar. Pero ya que lo mismo que es, en el foro es 11 contra 11. Y el que más está concentrado es que más que más que de hombre va a ganar el partido. Y que esto solamente sea algo de muestra de humildad que en Boca no se viene a ganar la plata fácil. Ahí hay que trabajar, ahí hay que tener orgullo y respetar el sentimiento de todos los fanáticos de Boca. En Boca se acepta jugar mal, se acepta terrestre, tal cual como ganar la liga más grande. Pero hermanos, por lo menos que tengamos jugadores que tengan el orgullo de decir, decir esa camiseta gloriosa que algún día lo hizo Paraguay, que algún día lo hizo Cavaña, que con el anexo de Chambi, pañanos, cofanescidas. Se puede hacer el partido, pero de esta manera todo. Y lo que más que me gustó, como paraguayo, me voy a decir, por ejemplo, de la comunicación que pasó Boca y salió a defenderse atacándole al equipo contrario antes de ser un cliente, decir que tenemos que preparar lo mejor. Como sorprendieron, yo también, siendo los huevos mucho más presos que nosotros habían sido los paraguayos y decidieron que en nuestra propia cancha a reivindicar y comunicarlo. Pero, Roberto, vos que querés que hubo una... A ver, me has sido estimulado por parte de este plante de Boca para concapiar acá. Digamos que, por esto que contás, personalmente, como realizaste en el futbolístico, crees que, más allá de tener un compañero, a algo, a tener vinculadas, a alguien emocional, tal vez, a algunos jugadores de Boca que están capacitados para vender esta camiseta. No, no te das cuenta, bueno, no te das cuenta porque, honestamente, yo no soy un jugador que en este momento están hiciendo la camiseta de Boca. ¿Entiendes? Yo creo. Yo no le quiero, en este momento, atacar a Albuasco. Si no encontré a un equipo de violencia y destruido que le está tratando de levantar, que no traigo a un jugador. Él hizo cáncer en posición y trató, como eso es el agendresista, trató de mover la ficha de ese encuentro. Pero acá él no entiende. Acá los dirigentes no juegan. El entrenador, directamente, está al lado de la cancha. Acá es un único responsable. Me está de loca. Es un jugador que estuvieron dentro del campo de juego. Es que me tiene que tocar el corazón. Me puede fechar a fanáticos. Algunos nos tienen de vez en cuando a mí para las semanas. Se va a pagar su boleta para levantar y está bien deschazado. Como algunos escuché decir de Boca, hay un borrastre de guión periodista. Se decían, son abaniles. Oye, ahí se van abaniles. Pero no hay ningún problema. Pero tiene lo nuevo bien puesto, como lo demostró a toda la gente de Boca. Roberto, ¿qué está aquí? Está nos bandallando. O sea, Paraguay solo lo que hace este equipo. Orgullo, satisfacción para nosotros todas, Paraguay, que está más obvio. Que seguimos en día a día. Descantamente hasta con el gobierno fracasado. Seguimos tratando por estar sangre de tener. Para nosotros, día a día existe todavía. No hay que parar, no hay que parar. Pero dentro, aquí de la capital de Asunción, nadie conoce. Pero ellos hicieron conocer que también en Paraguay hay un equipo que después de ayuntar tanto a Boca como abrigo a cualquier equipo del mundo. Porque es porque tenemos poquito de audiencia todavía. Cada vez que juegas, jugamos el día a día. Roberto, no quiero imaginar cómo hubiera estado si te llamábamos ayer, si hoy ya más de 24 horas todavía te dura la bronca. Te quiero preguntar si crees que esta derrota de Boca se ubica a dar ese entrecampeón de la historia teniendo en cuenta que no registran antecedentes ante un rival como campeonato. Pero vos sabés que es física de historia y para que veáis historia de las dos cosas de las cosas que hay que ocurrir. Imagínate que es una vergüenza en la obsidencia. Que no fueron lo suficientemente hombres profesionales para ver, para ver, para ver, y hasta abrirle a ese tipo de un hombre que le ganó porque eso, a este grande, supuestamente ídolo de Boca, le va a dejar una gran prescripción en la vida. Es la humildad que vestirla con museta de Boca. Eso no es para todo el mundo. Hay veces que a la cumbre lo dira pero no lo toca. No como estos jugadores que se habían hecho el campo de juego. Espero que vengan acá. Que se quiten esa bronca que tienes porque me imagino no pueden ir a un equipo a conocer. Un decisión convencional, la decisión convencional de este tipo de derrotas no te deja dormir, te duele. Pero también te tiene que dar la humildad, la gran frustración que si vos no hay que cualquier equipo sin que sea al final, desde el deportivo, que te ataje, como representante de Boca, y uno 100% tener que estar preparado. Eso no tiene duele en este momento. Algunos jugadores que se han visto en estado de Boca tendrían a hablar mucho para él. ¿Por qué no asumieron su vez con cada día? Sintiendo, nos pasaron encima, se prepararon mejor un esfuerzo entre nosotros, nos fuimos a los coches de verdad, mientras que se diría lo que era, vamos a irnos con agua y se voy a estar aventando a Boca que era frújico que se entrego de Boca. Pero quiero ver jugadores que quieran, que lo que quieran, metiéndolo que tenemos de Boca que no tomaron las muñecitas que te habéis visto por ahí. Perfecto, clarísimo, Roberto, ¿crees que el lunes de la noche jugó como el día de Boca o el viernes? Pero hay mucha diferencia, el primer es un equipo ya armado, un equipo organizado. ¿Entiendes? No te das cuenta cómo jugó bien, y el caso fue el cambio de la mañana del Paraguay. Es como de juego bien. Díganos además, de todo decir la cosa, a mí no estuvo la suerte en la que tiene el campeón en el momento en la que va a estar en la lucha, no sé cómo voló, pero aquí me voy a mi país, ocurre muchas cosas, aquí he hecho todo chiste también. ¿Entiendes? ¿Cómo gusta me estar en el penal? Porque yo decía ahora que un choco va a estar en el penal totalmente desconcentrado, ¿qué va a ocurrir acá? El primer se me golpeó, me metió su chulo, le dio un macacero, otra vez que casaba a ver gente ayer, le dio un macacero de lo que jugar al suelcerio para que con sabe como un estrenador, una práctica de vivir que hoy tengo que reivindicar, varias veces de crisis, pero hoy como ser un malo como hombre, no puedo dejar de ver lo que he dicho de ser, como oh, a los 100% su capacidad de ser, porque tenía unidad que estaba con lo que supuestamente acá en el paraguayo, que es de respuesta y es de decir lo que fue mejor formado. Muy bien, Roberto, clarísimo, la última, ¿qué pasa si el Roberto Cabañazo intentaba el terreno de juego el otro día contra el campeonato y que no la camioneta de boca, por supuesto? ¿Qué sabes que hacía? Me iba a le dar un beso a cada uno de la gente de campeonato, felicitarlo, y decirle el esposo de bañil, te felicito, que tenía vos y no está en mi posición que yo te lo quiero regalar a vos, porque así me da vergüenza que se me ocurrió hoy día. ¿Sabes por qué uno quiere pecer conmigo? Supongo que es cierto que se me ocurre, ¿sabes por qué ellos tienen a esta visión que se van a caer porque, joder, que la cántate de los solos? Muy bien, y quiero pensar en el ritual de la locación con esto que hiciste con tu compañero a probar el toro. No con mi compañero a todos, mira, no se va a estar en Argentina cuando yo volvaba allá. Decimos, vamos a tomar un cabrón, vamos a bailar, que esto no se arregla con café, que esto se arregla solamente el esposo de orgullo, que va a pasar a caer en la frontera de formosa división ahora de la declaración de corrientes. No vamos a decir que es por qué vos te atentas, un nuevo abrigo para decir que déjame ganarse, pero si no lo decimos así que tienen tan abre años. Bueno, Roberto, gracias, gracias por el contacto y por tu opinión sobre lo que ha sido que está derrota de bocas en la caviatad, esperando lo que ocurra la próxima semana en Paraguay, se concluye la última pregunta porque vamos a ver ahora lo que ha sido que tiene un jugador de los niños en la Copa Argentina con un Riquelme que pico el penal en la última jugada casi después de la final de la serie frente al cliente de Buenos Aires y a preguntar si prellas a Riquelme de bocas y directamente a Riquelme tiene que volver a la última que no puede ser la respuesta. Te voy a decir una cosa, Riquelme en este momento, como voy a bajar un cachito, como puede esta cosa, Riquelme con guardias y así con la verdad que tiene por hecho que no va a dejar de caer en crimen, por respeto que le tengo. ¿Sabe por qué? Porque tranquilamente fuera muy buena época. No hay solamente manera correr, hay que pensar, hay que ser inteligente, hay que ser como lo cual, jugar cuando tiene la pelota. El no es el jugador que le tiene conocido, que es la sacra de mi padre de un ángel, que es el hombre, 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 pero yo tenía lo que él no tiene y es mucho menos lo que yo tenía, pero es la sola de su capacidad cuando está de caer porque tiene la fuerza y el respeto a la que se hace la boca y hasta hoy día él dice que soy de boca igual que yo, y eso me da energía porque nosotros no podemos decir hoy estoy de boca, mañana estoy de la suya, hoy estoy de boca, no, señor, más cada 60.000 y que los 100.000 se va a cambiar con la camiseta que tenga riesgo, que tenga demasiado 30.000.